Si vos trabajas en una escuela, sea esta pública o privada, o tenés tus hijos que van a la escuela, o conoces chicos que van a la escuela, y alguno de ellos viene de un país donde hay circulación viral activa, necesitamos que nos ayudes. Son 14 días que no tiene que ir a la escuela, pero además tiene que quedarse en la casa, porque todavía está en un periodo donde puede hacer la enfermedad y entonces contagiar al resto de las personas. Así que contamos con tu ayuda. Si alguien que fue a estos lugares hace fiebre, el 107 es el teléfono del SAME, donde estamos esperando para que nos llamen y ayudarte a proceder con el cuidado correspondiente.